Toda nuestra programación, estos días, como se puede imaginar, gira en torno a las fechas que estamos viviendo, a esta semana, semana de pasión, semana santa. Vamos a hablar de Astermagonia, que es la empresa que gestiona los recursos turísticos de Medina, tanto el Palacio Real Testamentario, Torre de la Colegiata, así como el centro de visitantes de nuestro castillo, el Castillo de la Mota. Y si hablamos de Astermagonia, tenemos que hablar con David García, que es el responsable de comunicación y a su vez también forma parte de la empresa. David, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, todo preparado para que estos días la empresa Astermagonia reciba cientos, miles de visitantes de turistas, ¿verdad?, después de dos años. Eso esperamos con muchísima ilusión, después de dos años, como bien dices, de que la semana santa vuelva a ser lo que ha sido siempre uno de los mejores momentos para el turismo y para la cultura en Medina del Campo. ¿Qué horarios tenéis de cara a Semana Santa? Pues en el Castillo de la Mota, por ejemplo, estamos abiertos todos los días, de lunes a domingo, además de los horarios habituales, que son de 11 a 2 y de 4 a 7 por la tarde, lo que hemos hecho es aumentar la frecuencia de visitas. Normalmente, días habituales de diario, tenemos visitas a todas horas, pero en Semana Santa sale más o menos prácticamente cada 20 minutos tenemos visitas, las dos visitas guiadas que hacemos. Por un lado, la visita principal del castillo, que es esa que incluye también ese paseo por los subterráneos, por las galerías subterráneas que tiene el castillo y, por otro lado, la de la subida a la torre del homenaje. Así que recomendamos a todos aquellos que quieran que se vayan a acercar a Medina del Campo, o la gente que está aquí en Medina del Campo y que quiera visitar el castillo, que haga sus reservas, porque además ya tenemos varias visitas ya completas, así que haga sus reservas grandes posibilidades para que pueda elegir el horario que mejor le convenga. ¿Qué tipo de turista? ¿Cuál es el perfil de turista de Semana Santa que viene a ver los recursos turísticos de Medina? Pues en Semana Santa la verdad es que tenemos todo tipo de públicos. Sí que es verdad que, claro, en fechas no electivas, cuando hay vacaciones escolares, pues hay muchas más familias que visitan o que hacen turismo por esta zona, pero tenemos desde gente mayor hasta familias con niños, grupos de amigos, tenemos un poco de todo en Semana Santa. Y extranjeros también, por supuesto. ¿De qué ciudades suelen venir? ¿Siempre es Madrid un poco esa fuente de la que vive el turismo de Medina? Sí, no es la única, pero sí quizás es una de las más importantes. Junto a Castilla y León, quizás aportan el gran número de visitantes que tenemos aquí, pero sí que es verdad que también fuera de estas dos grandes aportaciones que tenemos de turismo aquí en Medina del Campo, nos visitan mucho del norte, País Vasco, Galicia, también nos visitan mucho de Cataluña, nos visitan mucho de la zona de Valencia, Murcia, tenemos muchísimos visitantes murcianos en Medina del Campo y luego Andalucía también. Estamos bien promocionados en el resto del país, ahora mismo Medina del Campo, cuando hablamos de nuestro turismo, ¿sí que se nos conoce bien a Medina del Campo? Yo creo que sí, y más en estas fechas, sobre todo la publicidad es poca, es lo que tenemos que empezar a decir, pero más en estas fechas, que quizás desde la declaración de interés turístico internacional a la Semana Santa de aquí de Medina del Campo, pues ha puesto a Medina del Campo y a su Semana Santa, ahí en el mapa, no solo a nivel nacional, que yo creo que la Semana Santa de Medina del Campo ya estaba a nivel nacional, sino a nivel internacional, y eso ha sido muy bueno para el turismo, por supuesto. O sea que Medina del Campo se la suele conocer por su Semana Santa, ¿no? Más que, por ejemplo, Isabel la Católica, los reyes católicos... Claro, luego ya ahí depende de momentos del año, pues igual a nivel global sí que es verdad que Medina del Campo puede ser conocido igual por el Castillo de la Mota, que es uno de los principales recursos que tenemos, por la figura de la reina Isabel. Pero todo esto luego viene también a la hora de atraer a gente, sobre todo ahora en estas fechas en las que estamos de Semana Santa, evidentemente la Semana Santa es el gran punto fuerte que tenemos ahora mismo en Medina del Campo, en estas fechas en concreto. Luego, en agosto te vamos a decir que va a ser la Semana Renacentista, evidentemente, que también empieza a ser uno de los puntos referencia y claves en toda Castilla y León y a nivel nacional también. Por ejemplo, en San Antolín, ¿suele también venir mucho turista o es un turismo diferente? Exactamente, es un turismo totalmente diferente. San Antolín es para la gente de aquí de Medina del Campo y de la comarca. Y sí que es verdad que la gente de aquí de Medina del Campo viene a San Antolín con sus amigos y ya de paso van a hacer un poco de turismo, visitan el castillo, suben a la Torre de la Colegiata, etc. Pero el aporte que tenemos en esas fechas es el habitual del verano, por decirlo así. A vosotros, por ejemplo, ¿qué os parece cuando sale Medina del Campo? Bueno, Medina del Campo, ¿no? Sale el Castillo de la Mota, por ejemplo, en televisión a nivel nacional y pone Castillo de la Mota, Valladolid. ¿Qué os parece? Tenían que centrarse más Castillo de la Mota, Medina del Campo, abrimos paréntesis, Valladolid, ¿no? Sí, sí, lo lógico sería poner eso. Es verdad, también depende del contexto en el que esté hecho el reportaje y el documental, pero lo lógico y lo más correcto sería poner Medina del Campo-Valladolid. ¿El Castillo de la Mota ahora mismo es el recurso más visitado de Medina o no? Sí, ahora mismo sí. ¿Y qué tiene el Castillo, por ejemplo, para que un turista solamente visite el Castillo y se marche, que no quiera venir al resto de nuestros recursos turísticos? ¿Qué tiene el Castillo? Pues es un Castillo muy imponente, es uno de los más grandes que hay. Está hecho en ladrillo, o sea, la gente llama muchísimo la atención, la gran altura que tiene la Torre del Homenaje. La gente nos dice muchas veces, madre mía, la cantidad de veces que pasa por la autovía y he visto ahí la silueta del Castillo a lo lejos, pero cuando llegas aquí es que es imponente, es enorme. Y exactamente, nosotros quizás estamos más acostumbrados y ya nos sorprende porque lo vemos todos los días, pero es verdad que la gente que viene de fuera sí que es una de las cosas que más les sorprende. Lo primero, lo imponente que es, las grandes dimensiones que tiene, lo bien conservado que está y sobre todo eso que está construido en ladrillo. ¿Quién se le ocurre hacer un Castillo de ladrillo? Nos lo dicen muchas veces la gente. Hubo, no sé si un antes o un después en nuestro Castillo, pero hace, no sé, los años, que de repente nuestro Castillo se iluminó de noche. Estaba en el Castillo a oscuras, había una silueta y que solamente era la luna, la que a lo mejor marcaba esa silueta y de repente alguien decidió, con un acierto tremendo, iluminar el Castillo y me parece que verle desde lo lejos. Esa silueta, la iluminada, fue algo de verdad que a partir de ahí también, hasta para los propios vecinos de Medina, cobró protagonismo el Castillo. ¿Recuerdas cuándo se iluminó? ¿Qué año? Pues no sé, yo creo que fue después de la restauración, supongo que sería a partir de 2003, una cosa así. O sea, 20 años, por ejemplo. Sí, 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 puede ser. Y ahora sabemos a través de la Junta que están intentando cambiar la iluminación y adaptarla también para que vuelva a lucir incluso mejor. Por ejemplo, ¿cómo sería esa iluminación? Porque estamos, ojo, a lo que les contamos, que es una primicia informativa que nos va a contar... No, bueno, tampoco es una... ¿Cuál va a ser esa iluminación que se va a llevar a la luz? No, 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 tampoco es una primicia informativa. Hay muchos monumentos de la Junta de Castillo y León que están intentando adaptar a las nuevas tecnologías, en este caso la tecnología LED, que es mucho más económica, y el Castillo parece ser que es uno de ellos, pero de esto que hemos oído nosotros así, a lo lejos, a que se haga realidad, también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros obviamente hemos oído que van a intentar hacerlo. Yo no sé si luego la luz LED puede cambiar la tonalidad, porque aquí lo que se trata es que tenga un color similar, ¿no?, a ese color que el ladrillo le venga bien, ¿no? A lo mejor una luz LED es demasiado clara, ¿o no? No, eso ya son cosas técnicas, exactamente, pero vamos, supongo que no, porque se están haciendo muchísimos monumentos y lo único que hace es favorecer a los monumentos, ¿no? Y ya la economía también, claro, que los focos de luz que tienen los monumentos tradicionalmente tienen un coste económico elevadísimo y por eso muchos ayuntamientos o comunidades autónomas están intentando pasarse a la luz LED, que es mucho más económica. Yo estoy convencido que cuando se ha pensado ya en esa posibilidad es porque la decoración, la iluminación va a ser la ideal, no va a perjudicar, peor no va a estar. Exactamente, lo esperamos. Puede estar igual, pero peor no, igual o mejor, ¿no? Eso es. Dejamos el castillo. ¿Algo que contar del castillo, algo más o nos vamos ya al Palacio Real? Nada, eso, en el castillo lo más importante es que quien quiera venir a visitarlo que haga reserva previa, o bien a través de la página web, que se pueden hacer reservas o solicitudes de reserva a través de la página web del castillo, o bien a través de los teléfonos en 983-810063, 983-8127-24. Me imagino que de momento las visitas con mascarilla, ¿no? Eso sí que es obligatorio. ¿Hay alguna limitación de personas para la visita o ya no? No, desde verano del año pasado ya volvemos a tener los aforos habituales, que son 30 personas en las visitas al castillo, la que va por el subterráneo, y 20 personas para subir a la torre. Bueno, vámonos hasta el Palacio Real. ¿Habrá novedad del Palacio Real para esta Semana Santa? Pues hay novedad, sobre todo se amplían los horarios, normalmente abrimos de 11 a 2 y de 4 a 7, a partir del jueves, el viernes y el sábado se abre a las 10, de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. Las visitas en el Palacio son de manera libre, de manera individual, no son guiadas, entonces por lo tanto no hace falta hacer reserva previa, ¿de acuerdo? Y no es como en el castillo. Y luego seguimos con esa actividad que pusimos en marcha el verano pasado, que es el escape room que hacemos en el Palacio Puerta Cerrada, el escape room Reinas, que se realiza los domingos por la tarde, sigue estando en marcha, así que quien quiera hacerlo solamente se tiene que poner en contacto con nosotros y hacer la reserva de sus plazas, para grupos de entre 2 y 6 personas. Me imagino yo que pueden ser personas, pues familias, padres, hijos, pero más bien jovencitos todos, ¿no? No veo yo a los de 70 años participando en esa actividad, ¿no? Ni de 80 años, ¿no? No, de momento no hemos tenido por lo menos ningún grupo, ¿de acuerdo? Así que es verdad que es gente más bien, ofeso, familias, con niños no muy pequeños, porque tampoco es una actividad para niños muy pequeños, sino adolescentes o preadolescentes, para grupos de amigos está preparado sobre todo, ¿eh? Es el perfil que suele hacer este tipo de actividades. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa Estramagonia gestionando estos recursos turísticos? ¿Cuánto lleva ya, David? Pues llevamos ya, este año va a ser 12 años, desde el año 2010. Y es ahora mismo cuando más turistas estáis notando, bueno, vamos a salvar la pandemia, ¿no? ¿Notáis que ahora mismo cuando más turismo viene a Medina, ya más conocidos, como antes comentamos, podemos ser? ¿O era mejor hace 12 años? No, hemos ido encrechendo poco a poco todos los años. El año 2019, justo antes de la pandemia, fue el año en el que más visitantes recibimos en Medina del Campo. Y ahora mismo, a día de hoy, estos tres primeros meses que acabamos de pasar de 2022, estamos más o menos al 50% de esas cifras de 2019. Si dividimos al año por partes, ¿la época del año de más turistas es ahora, siempre en Semana Santa? Primavera y verano. ¿Más que, por ejemplo, en agosto con la Semana Nacionalista? No, el mes que más visitas recibe Medina del Campo es el mes de agosto. El mes de agosto. Pero es verdad que el segundo momento más importante para Medina del Campo es la Semana Santa. Yo lo que sé que he visto estos días ya por Medina, pues he visto bastantes grupos de turistas y eso da sensación ya de que volver a la normalidad, ¿no? Ya empezar a pensar que, bueno, pues ya nos visitan de otras ciudades, de otros países, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros siempre lo hemos dicho, desde el verano pasado, pues ya, sobre todo los fines de semana, han sido fines de semana con una afluencia de público normal, habitual, que hemos tenido siempre. Pero nos faltaban, sobre todo en temporada baja, los días de diario, esos grupos que recibimos en Medina del Campo, esos grupos de asociaciones, de colegios, de mayores, que aprovechan el momento de temporada baja para hacer esas salidas y esas visitas a localidades de manera mucho más tranquilas. Y todos esos grupos son los que nos han faltado hasta ahora. Hasta, pues ahora, hace 15 días hemos empezado a recibir ya colegios, tanto de Medina del Campo, que siguen confiando en hacer descubrir a los alumnos el patrimonio, la cultura y la historia de Medina del Campo, como de fuera. Hemos tenido colegios de Madrid y de Valladolid también. Es que tenía que ser obligatorio, obligatorio, de verdad, todos los colegios de Medina, que todos los alumnos de Medina y Comarca conozcan la historia de la villa. Luego ya, después de Medina te vas, si quieres, a ver a las cazas de Segovia o te vas a ver, en fin, cualquier monumento, pero primero, hombre, lo tuyo, no lo cercano, que un medinense conozca su raíz y conozca un poco su vida para poderlo transmitir, digo yo. Sí, es verdad que hay colegios que siempre vienen todos los años, con el curso en el que le toca hacer esa actividad en concreto, y hay otros que igual les cuesta un poquito más, pero vamos, yo creo que prácticamente todos los escuelas de Medina están o están empezando a pensar en hacer este tipo de actividades para conocer eso, la historia de la localidad. La torre de la colegieta, ¿se sigue visitando? Se sigue visitando, todos los días, hay pases a las diez y media y a las cuatro de la tarde, en Semana Santa, los Jueves Santo y el Viernes Santo, solamente en horario de mañana, a las diez y media, y es verdad que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de subir, no es el monumento más accesible que tenemos en Medina del Campo, pero siempre y cuando se tenga esto en cuenta, la subida a la torre de la colegieta se puede hacer perfectamente. Es que a mí no me haces caso, si me dices en caso yo pondría un ascensor, ¿no? Yo también lo he pedido, ¿eh? Porque es que yo a las veces que he subido, bueno, pues llega un momento en el que ya te cuesta trabajo terminar, ¿no? La aventura de subir hasta arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Más que por la cantidad de escalones que hay, sobre todo hay un tramo de escalones, los dos primeros, de la planta baja a la primera planta y de la primera a la segunda planta, son escaleras originales de aquella época. Sobre todo el tramo de escaleras que hay entre la primera y la segunda planta es la más complicada. Es un tramo de escaleras de ladrillo en caracol, así de alto, muy estrechitas, hay dos cuerdas de escalada, una a cada lado para que nos podamos ayudar a la hora de subir. Ese quizás es el tramo más complicado. Luego es verdad que si hay gente que tiene vértigo, pues hay otros tramos que son un poquito más complicados, como unas escaleras de caracol abiertas que hay, que claro, las vistas son espectaculares, pero es verdad que impone mucho la altura, es muy importante en ese momento. Tiene su encanto, ¿eh? También, el subir por esas escaleras. Sí. También a mí, si vamos el ascensor lo perdemos. Yo te recomiendo subir. Y luego también lo que nos vamos encontrando por el camino, el sistema de campanas, el mecanismo del reloj y luego, por supuesto, las vistas que hay desde arriba del todo de la torre son espectaculares. No se sube hasta arriba del todo, ¿no? Hasta donde está la bandera. Hasta donde está, no, hasta ahí no, por temas de seguridad no. Nos quedamos justamente debajo de los maragatos, en esa bala austral, en esa barandilla de piedra, que tiene casi casi arriba del todo de la torre de la colegiata, justo en el remate. Y luego hay un tramo de escalera que es complicado subir, ¿eh? Sí, claro, luego ya es escalera de mano, es mucho más complicado, no es nada seguro, entonces, por esos temas, evidentemente, nos subimos con los visitantes hasta ahí arriba del todo. ¿Todo el mundo suele subir? Es decir, ¿la persona que visita el palacio termina subiendo, o interesándose por subir hasta la torre de colegiata? No, no todo el mundo. No todo el mundo, sobre todo porque el visitante que tenemos aquí en Medina del Campo es un visitante de paso. La gran mayoría de ellos, hay muchos que se quedan a dormir en Medina del Campo, pero la gran mayoría de ellos son visitantes de paso. Los visitantes de paso tienen el tiempo muy concreto. Vienen, visitan algo por la mañana, comen en Medina, dan una vuelta, visitan algo por la tarde y se van. Y entonces, en ese rato, pues, es que hay muchas cosas para visitar. Ya no solamente está el castillo, está el palacio, está la torre de la colegiata, está el interior de muchas iglesias que mucha gente nos pregunta, y que van igual a misa para poder venir el interior. Está el museo de las ferias, que es otro de los grandes atractivos turísticos que tenemos en Medina del Campo. Es decir, que hay mucho para el tipo de turismo que tenemos, y eso estamos intentando poco a poco que se cambie, que no sea el turista, el visitante que viene a Medina del Campo, no haga un turismo de paso, sino que se quede y que visite no solamente Medina del Campo, sino también que se den una vuelta por toda la comarca. Claro, que estamos en Medina, pero también tenemos en nuestra comarca un rico patrimonio turístico. Exactamente. Hombre, yo siempre estoy animando a los alcaldes que procuren promocionar, porque muchas veces, o es porque son pueblos pequeños y no tienen la posibilidad, pero tienen un encanto que también deberían de cuidarlo y deberían de saber sacar partido a ello. Sí, 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 yo creo que poco a poco los pueblos de la comarca tienen que darse cuenta también de que si el turista va a permanecer puede llegar hasta ellos, pero todavía eso es un poquito complicado. Yo creo que se tiene que hacer más efectivo el turista de permanencia, más que el turista de paso. Pero sí que es verdad que hay muchos visitantes que luego repiten, que les ha gustado la zona y que vuelven a venir. Pues nos quedamos con eso, que es bastante bueno. Oye, cuando están las personas arriba de la torre del castillo, de la colegiata, por ejemplo, ¿qué te preguntan? ¿Por qué sienten curiosidad desde el alto? ¿Qué te preguntan? En la torre de la colegiata, sobre todo el visitante de aquí, de Medina del Campo, el que conoce Medina del Campo, nos pregunta, bueno, primero se desorientan por completo, porque es muy complicado orientarse teniendo la plaza prácticamente a sus pies. Es muy complicado y eso también nos costó a nosotros al principio. Pero sin llamar la atención, pues igual, oye, aquel edificio que se ve allá lejos, ¿qué puede ser? O, ¿dónde está esta calle? O, estoy buscando mi casa, ¿me ayudas a encontrarla? Eso es muy típico. El visitante que viene de fuera, con lo que más se queda, tanto en la torre del castillo como en la torre de la colegiata, es con las vistas. Nosotros es verdad que vivimos aquí, estamos acostumbrados a estar en plena meseta castellana y ver todo el horizonte a nada que nos subimos en altura. Pero claro, las alturas que tienen desde la torre del castillo o desde la torre de la colegiata son espectaculares, las vistas son muy buenas. En la torre de la colegiata llama mucho la atención ver el castillo desde el punto de vista de la torre de la colegiata, que parece una maqueta ahí perfectamente colocada sobre la mota. Desde la torre del castillo llama mucha atención descubrir Medina del Campo y como es verdad que desde el castillo dominaban perfectamente toda la localidad de Medina del Campo y luego también ver las vistas que se alcanzan estos días de invierno de cielo raso que vemos toda la zona del sistema central, ahora mismo que ha vuelto a nevar con unas vistas espectaculares, pues son vistas muy agradables. A mí que me diga cualquier persona de Medina que haya subido a la torre de la colegiata que no ha buscado su casa. Todo el mundo buscando ver dónde está su domicilio, ¿verdad? Sí, 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 porque además cambia mucho, claro, lo vemos desde un punto de vista totalmente diferente. Pues David, vamos a recordar nuevamente horarios, Castillo de la Mota, Palacio Real Testamentario para estas fechas de Semana Santa. ¿Cuál es el horario que tenéis? Pues del Castillo de la Mota todos los días, de lunes a domingo, incluido también el lunes día 18, que hay en muchas comunidades que es festivo, nosotros también vamos a abrir de 11 a 2 y de 4 a 7, con visitas guiadas continuamente, vamos, siempre con reserva previa. Y el Palacio Real Testamentario no es necesario hacer reserva previa, sí que es verdad que hay una entrada conjunta entre la visita guiada del Castillo y la entrada del Palacio para que a los visitantes les salga más económica. Y luego también ha abierto todos los días, de lunes a domingo, los domingos y los lunes en horario de mañana de 11 a 2, el resto de los días de 11 a 2 y de 4 a 7. ¿Tenéis pensado más adelante llevar a cabo visitas teatralizadas? Porque también hay que recordar que son muy llamativas y muy atractivas. Sí, sí, sí. Están en un parón temporal debido al tema de la pandemia, pero ahora como vemos que ya va todo mejorando, ya se van quitando todas las limitaciones, seguramente ya de cara a ahora, dentro de un par de meses, empecemos con las visitas teatralizadas otra vez de nuevo. Pues David García, cuando haya más novedades estamos en contacto, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Que pasen ustedes una buena Semana Santa, dentro de lo que es el trabajo que llevan habitualmente. Igualmente, muchas gracias.